El propietario de Copyright ha licenciado el film contenido en este videocassette solo para uso doméstico, quedando prohibida cualquier copia o alteración, así como su exhibición pública o en vídeos comunitarios. Ciclón utilizado para todos los públicos, hecho por Cora Masbridge. Atención, el Tortuga ha cantado, no fotografé por Cora Masbridge, la estrella dice no tengo 5 minutos y la grabación de Tiple My Video y sus amigos en el Scratch porque no tengo ninguna argumenta.